¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Cuando mayo se acerca yo pienso en mi madre que tanto me ama En el ser que me dio la existencia, un fragmento medio de su vida Y a la pobre camina en la vida, entre sombras enferma y cansada Y al mirar este ser adorable, se me inundan los ojos de llanto ¡Oh, qué grande cariño le tengo! ¡Qué tesoro de amores me abraza! Y a la vez que tristeza me agobia en el fondo insondable del alma Cuando mayo se acerca yo pienso en mi madre que tanto me ama En el ser que me dio la existencia, un fragmento medio de su vida ¡Gracias! 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 ¡Gracias!